El Evangelio según San Mateo que hemos proclamado en este domingo nos lleva hoy a las proximidades de Cesarea de Filipo donde Jesús lanza a sus discípulos una pregunta importante y decisiva ¿Quién dice que soy? Esa pregunta va dirigida a nosotros hoy Es un dardo directo a nuestro corazón que Jesús nos lanza como a sus primeros discípulos ¿Qué respuesta vamos a dar? Jesús no quiere una respuesta académica ni intelectual ni de simple catecismo prefiere que le demos hoy una respuesta vital La gente tiene sus opiniones sobre Jesús y no es que sean erróneas pero no llegan a la verdadera naturaleza de Jesús ni a su novedad se aproximan a Él desde el pasado o desde lo que generalmente ocurre y es posible no desde sí mismo no desde su ser único también hoy actualmente existen evidentemente la opinión de la gente que ha conocido a Cristo de algún modo que quizás hasta lo ha estudiado científicamente hay opiniones de un Cristo justiciero otro progresista otro que un milagrero o hasta un guerrillero y revolucionario etcétera hay muchas opiniones pero con ellas no lo han encontrado personalmente en su especificidad ni en su total alteridad también hoy es habitual considerar a Jesús como uno de los grandes fundadores de una religión en el mundo a los que se les ha concedido una profunda experiencia de Dios por tanto pueden hablar de Dios a otras personas a las que esa disposición religiosa les ha sido negada haciéndoles así partícipes por así decirlo de su experiencia de Dios sin embargo en esta concepción queda claro que se trata de una experiencia humana de Dios que refleja la realidad infinita de Dios en lo finito y limitado de una mente humana y que por eso se trata solo de una traducción parcial de lo divino limitada además por el contexto del tiempo y del espacio así la palabra experiencia hace referencia por un lado a un contacto real con lo divino pero al mismo tiempo comporta la limitación del sujeto que la recibe cada sujeto humano puede captar solo un fragmento determinado de la realidad perceptible y que además necesita después ser interpretado con esta opinión uno puede sin duda amar a Jesús convertirlo incluso en guía de su vida pero la experiencia de Dios vivida por Jesús a la que nos aficionamos de este modo se queda al final en algo relativo que debe ser completado con los fragmentos recibidos por otros por tanto al fin de cuentas el criterio sigue siendo el mismo hombre cada individuo cada uno decide lo que acepta de las distintas experiencias lo que le ayuda lo que le resulta extraño en esto no se da un compromiso definitivo a todas estas opiniones de la gente se contrapone el conocimiento de los discípulos manifestado en la confesión de fe de Pedro eso es lo que vamos a ver ahora la confesión de Pedro que debe ser nuestra confesión de fe hoy como discípulos de Cristo que somos como se expresa Simón Pedro responde tú eres el Cristo el hijo de Dios vivo en esta confesión de fe el apóstol reconoce la doble relación que caracteriza de manera inequívoca a Jesús primero con relación a nosotros con relación al pueblo Jesús es el Cristo el Mesías ¿qué significa esto? esto es que es el único el último y definitivo rey y pastor de nuestro pueblo enviado por Dios para darle a este pueblo y a toda la humanidad la plenitud de vida segundo con relación a Dios Jesús es su hijo esto es vive en una relación única singular con Dios caracterizada por el conocimiento recíproco la igualdad y la comunión de amor entre el Padre y entre ellos el Dios que revela Jesús es calificado como Dios viviente con esto se quiere decir que se trata del único Dios el verdadero y real que es vida en sí mismo que ha creado todo que su inmenso poder vence la muerte y esto pues es importante en esta confesión de fe de Pedro y nuestra de la iglesia y de cada uno de nosotros porque esta confesión de fe solo se puede entender y vivir en íntima relación con la pasión muerte y resurrección con la cruz de Cristo una vez que Pedro confiesa la fe hace esta confesión de fe bellísima que como repito debe ser la confesión de cada uno de nosotros como iglesia como discípulos una vez que Pedro confiesa la fe Jesús se detiene en un bellísimo discurso dirigido a Pedro detengámonos también nosotros este domingo en este discurso que Jesús dirige a Pedro veámoslo primero que le dice Jesús a Pedro Jesús se dirige a él con nombre propio y con su patronímico nombre del papá para indicar su plena realidad humana le dice Simón su origen y su historia hijo de Jonás segundo Jesús le revela el don extraordinario que hizo posible esta confesión de fe el Padre celestial le dio este conocimiento que no se puede alcanzar únicamente por medios humanos dichoso tú Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo estas palabras tienen un paralelismo sorprendente en la carta a los Gálatas dice Pablo pero cuando Dios me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles enseguida sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre el evangelio anunciado por mí no es de origen humano yo no he recibido ni aprendido de ningún hombre sino por revelación de Jesucristo este texto de Pablo a los Gálatas y la alabanza a Pedro por parte de Jesús tienen en común la referencia a una revelación y con ello también a la afirmación de que ese conocimiento no procede de carne y sangre Simón no solo ha sido llamado por Jesús sino que también ha sido privilegiado por Dios Padre por eso tiene todos los motivos para ser bienaventurado es decir feliz tercera cosa que le dice Jesús en su discurso a Pedro Jesús le pone un nuevo nombre al tú eres dicho por Simón a Jesús Jesús le responde con otro tú eres y le declara su nueva identidad tú eres Pedro es decir roca este término no aparecía antes en ninguna parte como nombre de persona es una nueva creación de Jesús para Simón comienza una nueva vida cuarta cosa que le dice Jesús a Pedro Jesús le da una nueva tarea con la nueva existencia Jesús le da una nueva responsabilidad y con tres imágenes Jesús describe la nueva tarea del apóstol vamos a ver esas tres imágenes con las que Jesús describe la nueva tarea del apóstol primera imagen la roca una roca sobre la que Jesús edificará su iglesia la iglesia es presentada como la comunidad de los que expresan la misma confesión de fe de Pedro Pedro debe darle consistencia y firmeza a esta comunidad de fe por su parte Jesús le promete a la comunidad la casa edificada sobre ella una duración peregne y una gran solidez segunda imagen que explica la misión la tarea de Pedro las llaves las llaves no significan que Pedro sea nombrado portero del cielo sino el administrador que representa al dueño de la casa ante los demás y que actúa por delegación suya quien tiene la llave de una casa tiene el poder sobre ella entra sale hace y deshace en la primera lectura de hoy del profeta Isaías hemos escuchado el caso de Somná mayordomo real que se aprovecha en beneficio propio de su situación privilegiada como encargado del palacio Dios va a intervenir restituyendo el orden destituyendo a este mayordomo y colgará la llave sobre el hombro de alguien fiel Eliasín su siervo la llave es signo más que de poder es signo de una responsabilidad muy grande que hay que cumplir con auténtica fidelidad en el evangelio Jesús otorga a Pedro una gran responsabilidad te daré las llaves del reino de los cielos tener las llaves no es un privilegio sino una responsabilidad de servicio que Pedro tendrá que ir aprendiendo y que le llevará a entregar la vida como su maestro y señor Mesías hijo de Dios vivo el poder reflejado en las llaves conferido por Jesús a su iglesia en la persona de Pedro piedra es el de abrir dar acceso al camino y al proyecto del reino de Dios así como cerrarlo a todo aquello que se aviene mal o lucha denodadamente contra este proyecto de vida nueva y plenitud que Dios nos ofrece la imagen refuerza que Jesús sigue siendo el Señor de la iglesia y tercera imagen que explica la tarea la misión de Pedro en el discurso de Jesús el atar y desatar es una imagen que indica la autoridad de su enseñanza Pedro debe decir que se permite y que no se permite en la comunidad de los creyentes él tiene la tarea de acoger o excluir de ella el punto de referencia de su enseñanza es la misma doctrina de Jesús por esto aunque su referencia constante es la palabra de Jesús la enseñanza de Pedro tiene un valor vinculante un colofón saber decir mi iglesia como resuenan en nuestros oídos las palabras del maestro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Jesús dice mi iglesia en singular no mis iglesias él ha pensado y deseado una sola iglesia no una multiplicidad de iglesias independientes o peor en conflicto entre ellas mía además de ser singular es también un adjetivo posesivo Jesús reconoce por tanto la iglesia como suya dice mi iglesia como si un hombre dijera mi esposa o mi cuerpo se identifica con ella no se avergüenza de ella sobre los labios de Jesús la expresión mi iglesia suena de manera idéntica en las palabras de Jesús notamos un fuerte llamado a todos nosotros los discípulos de Jesús a reconciliarse con la iglesia renegar de la iglesia es como renegar de la propia madre no se puede tener a Dios por padre decía San Cipriano quien no tiene a la iglesia por madre que esta palabra de hoy nos anime a amar y ser fieles más a Jesús y a su iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias.